buenos días buenos días cómo está la comunidad más hermosa y más bella que nos puede ver por allí por aquí nuevamente me encuentro con este personaje con esta maravilla de mujer nosotros bueno le vamos a comentar nosotros estamos en una nueva aventura que ya muy pronto se van a dar cuenta de qué se trata así que saludos no has hablado no has dicho nada pero si no te calles tienes que dejarme chance para yo poder hablar dale pues saludas pues bueno pero ya tú dijiste todo sólo puedo decir que pendiente a las próximas historias mejor no mejor están pendientes de youtube porque no puedo subir mucho estamos en una nueva aventura que muy pronto se darán cuenta de qué se trata así que pendiente